Tienes que calmarte, por favor. Sí. Tranquila. Agente, ¿ya confesó? ¿Le dijo dónde está mi hija? No, señora, Paco no sabe nada. Él no tiene nada que ver con la desaparición de su hija. Es que no puede ser, agente. Ese muchacho no tenía nada que estar haciendo en nuestro departamento. Seguramente está mintiendo. No, señor, miren, yo entiendo que se encuentren desesperados, pero le aseguro que Paco no está mintiendo. Yo solo quiero que me regresen a mi hija. Vamos a seguir con la investigación. Al parecer hay muchos implicados en este caso que nos están mintiendo. Tranquila. Se me ocurre que pueda hablar con Lorena. La conozco desde hace mucho y estoy segura que ella me va a decir la verdad. Me va a decir dónde está mi hija. Paco, ya declaró lo que sucedió y no me voy a molestar porque lo hayas metido a nuestro departamento sin permiso. Pero, por favor, dime, ¿dónde está mi hija? Le vuelvo a jurar, señora, que todo fue como ya lo dijo Paco y como también lo dije yo. Hice mal en meter a mi novia a su casa. Pero no, tenemos que ver. No hay razón para que me tengan aquí detenida. No estás detenida, Lorena. Estamos en esta oficina de trabajo social de la delegación porque eres menor de edad y solo estás aquí para declarar los hechos. Ya los declaré abogado. Un hombre entró, nos golpeó y cuando Paco y yo recobramos la conciencia, Norita ya no estaba en la recámara. Se lo juro, señora. Usted me conoce. Sí, sí, te conozco desde que eras prácticamente una niña y vivíamos en el mismo edificio. Te he estado apoyando para que vayas a la preparatoria y te doy un sueldo para que cuides de vez en cuando a Norita. Por favor, te suplico. Dime dónde está. Se lo juro, señora. No sé, se lo juro por lo más sagrado. No sé quién se llevó a Norita. Ni siquiera sé dónde está. No sé. Como abogado de oficio de Francisco Lira y Lorena Estrada, exijo se deje ir a mis clientes. Mi investigación está en proceso, abogado. Pero no tiene nada en contra de mis defendidos, así que tienen que soltarlos. Sus defendidos se pueden ir, abogado, con las reservas de la ley. Agente, por favor, tiene que soltarme. Yo no tengo a mi hija. Ni siquiera puedo estar cerca de ella. Entonces explíqueme, porque en los videos que hemos estado revisando usted aparece cerca de la niña. Ha estado yendo a la escuela, le da regalos y está violando su libertad bajo caución. Bueno, entienda, es mi hija. Ay, justamente por esa desesperación como padre decide llevársela de forma arbitraria. No, 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 yo le juro que yo no la tomé. Tampoco está localizable en el domicilio que registró, por lo que se va a quedar aquí encerrado. No, no, todo esto es una injusticia, gente. Le juro que yo no tengo a la niña. Tengo que salir para buscarla. Me tiene que soltar para buscar a mi hija. No, no, y esa es mi última palabra. Hola, Adri. Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. Desde hace rato que llegué me puse a ver los videos de seguridad en la escuela de la niña. ¿Y encontraste algo que se nos podría estar escapando? Sí, mire, tiene que verlo usted mismo. Es la señora Selena. Claramente se ve que permite que el papá abrace a la menor. Sí, y así sale en la mayoría de los videos que conseguimos de la escuela de Norita. Mi hija. Mi amor, mi amor, te preparé un rico desayuno porque tienes que comer. Sobre todo porque no has dormido nada. No puedo dejar de sentirme desesperada por la falta de mi hija. Mi amor, yo también estoy preocupado por Norita. Varias veces me asomé a su cuarto queriendo convencerme de que todo era una pesadilla. Que mi hija estaba ahí, durmiendo como siempre, pero no está. Nuestra Norita no está. Pero tenemos que ser fuertes y tenemos que tener la esperanza de que pronto va a regresar. Gracias, Miguel. Siempre he sido muy amoroso con ella. Yo, mi amor, ¿sí? Siéntate. Sí. Sí. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Pásenla, gente. Por favor, díganme que vienen con noticias de mi hija. No, señora. Venimos porque seguimos investigando y descubrimos algo nuevo que nos puede ayudar. Necesitamos que nos diga toda la verdad, señora Selene. Y al parecer no nos lo ha contado todo. No sé de qué está hablando, gente, Ramos. Se estaba usted viendo con su exmarido. ¿Qué? Yo... Simplemente conteste. Y diga la verdad. ¿Sí o no se ha visto con su exmarido? No, no, claro que no. Claro que sí. Hay varios videos en donde se ve claramente que usted le permite a su exmarido ver a la niña. Y usted aparece también ahí. No puede seguir mintiendo. Está bien. Les voy a decir la verdad. Sí. Sí, sí me he estado viendo con Ricardo. Es que no puede ser, Selene. ¿Por qué? Porque Ricardo es el papá de mi hija. Y a final de cuentas tenemos una historia en común que empezó hace mucho tiempo. No podemos seguir en esta situación, Ricardo. No, ahorita no dejaba de llorar porque él no tiene que comer. Bueno, ¿qué quieres que haga? Si no encuentro trabajo. No encuentro trabajo. ¿Así de fácil me vas a contestar cuando nos encuentres en la calle? No, ya sé que le debemos muchos meses a la casera, pero le he pedido, le he suplicado que nos aguante. Pues ya no nos va a aguantar, ¿eh? Estuvo aquí exigiendo el dinero que le debemos. Nos vamos a quedar sin techo. Las cosas han estado muy difíciles. Lo he intentado de todo, pero no hay trabajo. No, no lo has intentado todo. Porque estamos a punto de quedarnos sin casa y ni siquiera tenemos para la leche de la niña. No, mi niña, ya. Papá se fue desde hace rato. Espero que ahora sí voy y regrese con algo para calmarte el hambre. ¿Bueno? Sí. Sí, soy su esposa. No, no puede ser que hayan detenido a Ricardo por robo. No puede ser. A duras penas convencí a la vecina de arriba para que me cuidaran ahorita y poder venir a verte. Discúlpame, estaba desesperado. No hacía más que huir el llanto de hambre de nuestra hija. Y pues no lo pensé. Tomé la leche de fórmula y decidí robármela. Jamás me esperé que hicieras esto. Estoy profundamente decepcionada de ti. Perdóname. Mira, parece que voy a estar encerrado a un largo tiempo. No necesito que me apoyes, que me comprendas. Lo único que comprendo es que me fallaste. Me has fallado durante tanto tiempo y mira la situación en la que nos pones ahora. Así que el amor se acabó. Yo no quiero seguir contigo. No cabe duda de que cuando dinero falte, el amor se va por la ventana. Así es, Ricardo. Y estoy decidida a divorciarme de ti. Lucharé para que un juez me otorgue la patria potestad completa de mi hija. No, por favor, Selena, no me hagas esto. Tú te lo buscaste. Yo no te voy a esperar los años que te tardes en salir de aquí. Así que la niña será solo mía. No, no, espérame, Selena. Selena, no te vayas. No me quites a mi hija, Selena. ¡Selene! Finalmente Ricardo salió por buena conducta y me buscó. Yo comprendí a través del tiempo que fui demasiado severa con él y decidí darle una oportunidad de ver a su hija, de estar con ella. Y bueno, pues ahora las cosas son como son. Usted no debió de habernos mentido, señora. No debió. Estuviste muy callado durante todo el tiempo que los agentes estuvieron aquí. Pues, ¿por qué no era el momento para que yo no dijeran nada? Suficiente fue con que la policía echara en cara todas las mentiras que le dijiste. Miguel, yo puedo explicarte. No, es que no hay ninguna explicación, Selena. Todo este tiempo me has estado viendo la cara. Lo sé, discúlpame. En su momento no supe cómo reaccionar ni qué hacer. Y está claro que me equivoqué en lo que hice, pero ya no puedo mentir. O sea, que hay algo más en esos acercamientos que has tenido con tu marido en mis espaldas. Sí, sí, es verdad que hay algo que renació en mí cuando volví a ver a Ricardo. Y bueno, finalmente también es verdad que él es el papá de mi hija. ¿Yo? Yo he sido el papá de Norita durante estos últimos años. Sí, y ha sido el mejor papá para mi hija. Pero la situación cambió con la libertad de Ricardo. ¿Y dónde quedo yo en tu nueva situación? Dímelo. Tú eres muy importante para mí. Pues, no lo parece. Ay, Miguel, no pretendo que lo hagas ahorita, pero espero que puedas comprender. No, 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 no puedo comprender. Porque ni siquiera soy capaz de pensar en cómo vamos a terminar todo esto. No lo sé, pero ahora lo más importante es mi hija. Ayúdame a encontrarla, por favor. Ayúdame. Lorena, le pedí a mi mamá que me acompañara a venir a verla, señora Selena. Nada más me fue a dar un baño y a descansar un poco después de que salí de la delegación. Me da gusto que no sigas retenida. Yo no tuve nada que ver, en verdad, y quiero que usted esté segura de que esa fue la razón por la que nos dejaron ir, por la que nos dejaron ir a mi novio y a mí. Es que, se lo juro, la policía nos investigó y se dieron cuenta de que no había razón para, para perseguirnos, que, que, que las cosas fueron como él y yo las contamos. Mira, la policía ya está siguiendo otras posibles líneas de investigación, Lorena, y estamos completamente seguros que tú no tuviste nada que ver. Así es que, no te preocupes, ¿sí? Mi hija no puede estar desaparecida para siempre. No, 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 y va a regresar, va a regresar junto con su, con su muñeca de la Virgen de Guadalupe. Eso es lo único que falta en su recámara, mi amor, ¿sí? No, 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 Gracias por ver el video.